El gobernador de Jalisco se pronunció nuevamente en el tema de los predios en disputa en Colomos 3 y aseguró que se está llevando la batalla legal para que los poco más de dos hectáreas sean restituidas al bosque. Jorge Aristóteles Sandoval informó que se reunió con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de que la máxima autoridad judicial extrajera el caso de los predios del bosque de Colomos 3, pero no tuvo éxito, por lo que señaló que agotará todos los procesos legales a que escuchamos al mandatario estatal. En más información, continúan los operativos de revisión en el interior del penal de Puente Grande, así lo anunció el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El mandatario estatal señaló que es una de las instrucciones que le dio al fiscal general para evitar que ocurran sucesos como la narcofiesta registrada a principios de su administración, donde aceptó que había infiltración del crimen organizado. Aseguró que la investigación se llevará a cabo tras sus últimas consecuencias, sin importar qué funcionario caiga. Yo le agradezco por su atención. Quédese en 44 Noticias en una hora más información.